La empresa estadounidense Lakeland, líder en la industria textil, inició la construcción de su planta en el municipio de Guadalupe siendo su primera fábrica en Nuevo León, la cual tiene una inversión de 5 millones de dólares y se fabricarán vestimenta industrial de protección y seguridad, por lo que se espera generar 400 nuevos empleos. En el evento de la colocación de la primera piedra, el CEO de Lakeland Charlie Robertson mencionó que para la empresa ha sido importante la proximidad para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, por lo que fue un factor importante para seleccionar a Nuevo León, con la intención de impulsar los planes de crecimiento a largo plazo. Mientras que el vicepresidente de manufactura de Lakeland, James Hallward, indicó que Nuevo León fue la opción que mejor satisfacía sus necesidades, ya que tienen los recursos y la mano de obra que se necesita para hacer crecer su negocio. Por su parte, el secretario de Economía, Iván Rivas, comentó que el proyecto para fabricar vestimenta industrial es resultado del NIR Shoring, que es la relocalización de plantas, en este caso desde el continente asiático para aprovechar las ventajas del T-MEC, y refleja una oportunidad de diversificación hacia el sector de textiles. La empresa estadounidense Lakeland es líder en la fabricación de vestimenta de protección industrial, entre sus productos están overoles para salas limpias, ropa de protección desechable, trajes de protección química, equipos de protección contra incendios, ropa de protección térmica aluminizada, guantes y mangas de protección, siendo sus principales clientes empresas industriales y agencias gubernamentales de 40 países, incluidos China, la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos. Actualmente cuenta con fábricas en Argentina, China, India, Vietnam y en México, el cual está ubicada en Zacatecas, por lo que ahora se suma la nueva planta que se está construyendo en Nuevo León. Cabe destacar que el mercado mundial de equipos de protección personal ha ido en aumento debido a una mayor conciencia sobre la seguridad en los centros de trabajos, en particular tras la crisis sanitaria, así que se proyecta que la empresa Leicland amplíe su industria en México. Nuestra entidad continúa siendo número uno en la creación de empleos en México, en atracción de inversión extranjera directa y en exportaciones. Desde octubre del 2021 a la fecha, se han confirmado 90 proyectos de inversión extranjera directa, 47 nuevos y 43 son de empresas que ya han estado en Nuevo León y se están expandiendo. Todos estos proyectos representan más de 4.200 millones de dólares e implican más de 46.000 empleos. Son excelentes datos que fortalecen el liderazgo de Nuevo León en el escenario nacional y que nos motivan a seguir buscando formas de apoyar la actividad empresarial. Deseamos que Leicland reporte excelentes resultados en Nuevo León. Esta es una tierra con una gran tradición industrial, un capital humano bien preparado y una apreciada de la cultura laboral. Hoy, una nueva fábrica de esta firma iniciará su construcción aquí en Nuevo León. Es la primera en nuestra entidad, pero confiamos en que será tan exitosa que pronto tendremos más. Sean bienvenidos y espero que estas actividades y todo lo que hagan prosperen. Felicidades, muchas gracias y quedas a todos. No solamente el tipo de inversión financiera o económica que realizan, sino la oportunidad de traer tecnología para una mayor capacitación siempre y ponernos a la vanguardia de ella misma a través de nuestros técnicos y de nuestros profesionistas. Es donde nosotros vemos que se abre una enorme oportunidad para nuestros profesionistas en Guadalupe y eso lo valoramos y lo apreciamos mucho. Pueden contar ustedes con nosotros para poder tomar todas las facilidades que se requieran. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.